Música Ay preciosa, tú no seas verdad Ay preciosa, de que existas tú Ay preciosa Tu momento ya eres tú Solo un día no puede ser Preciosa Ay preciosa, si fueras de mí Ay preciosa, me harías tan feliz Ay preciosa Y de este sueño que sentí Sincera realidad Ay preciosa, mirarte Ay preciosa, quiéreme Ay preciosa, te amaste de mí Ay preciosa, ay 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 preciosa, ven a mí Ay preciosa, te amaste de mí Ay preciosa, yo te quiero Ay preciosa, me haría tan feliz 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 ¡Gracias!